Muy buenas tardes a todas las personas que se conecten a la página de Líder de Chancay TV y Radio Líder de Chancay. A estas horas nos encontramos en las afueras en el Estadio Municipal Rómulo Chau Cisneros, en donde vamos a conversar con el dirigente del club, Ángeles Negros de Llancas, donde nos va a contar el motivo por el cual no se ha podido llevar a cabo este encuentro el día de hoy entre el Deportivo Laura Azul. Buenas tardes. Buenas tardes, querida Edensa. Bueno, para informar que el partido no se dio a cabo debido a que la ambulancia no llegó a la hora acordada por el equipo local. Y bueno, el comisario dio por... suspendió el partido, ¿no? A lo cual se le espera el informe de poder darnos como ganador de este partido para seguir a la segunda fase. Y de repente, bueno, tienen también que informarles, ¿no?, programar. ¿Para qué otro día tal vez se programaría este partido? No, según la base ya no se programaría el partido. Nos tendrían que dar como ganador y pasar a la segunda fase el próximo domingo a esperar el ganador del partido DIN con Maristas. ¿Su nombre cuál es? José Lizárraga. José Lizárraga. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esa fue la entrevista con el dirigente del club deportivo Los Ángeles de Llancas, que el día de hoy no pudieron tener este encuentro con el Deportivo Laure Sur, aquí en el Estadio Municipal, Rómulo Show Cisneros, a estas horas de la tarde. Y bueno, esta es una transmisión en vivo para la página Líder Chancay TV y Radio Líder de Chancay, a estas horas de la tarde. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe la molestia. Sí, estamos con los jugadores del equipo Ángeles. Sí, buenas tardes. Dime, ¿ya estaban preparados para el encuentro el día de hoy? Sí, sí, lastimosamente pasó esto, ¿no? Que creo que es la primera vez que pasa en mi carrera, ¿no? Pero bueno, lamentable lo que está pasando acá, ¿no? Muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Mario Dertiano. Mario Dertiano, arquero. Vamos a conversar con otro jugador aquí del equipo Los Ángeles, que se encuentran aquí, bueno, ya listos ya para, para, para lamentablemente retirarse aquí en este Estadio Municipal. Hola, buenas tardes. ¿Ya estaban preparados para jugar? Sí, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? En el fútbol, lamentable una, una, una mala dirigencia que no, no ha podido contar con la ambulancia hoy y ya. Bueno, el camino del Aureo llega hasta acá, ¿no? ¿Ya venían bien preparados ustedes para este encuentro? Sí, veníamos con la mentalidad de remontar y, bueno, lamentablemente no nos han dejado competir. ¿Tu nombre cuál es? Juan Pablo García. Juan Pablo García. Muchas gracias. Y bueno, estas son las expectativas que se viven a estas horas de la tarde aquí, en las afueras del Estadio Romulo Show Cisneros de Chancay, donde lamentablemente no se podía ver ese encuentro entre el Club Deportivo Los Ángeles Negros de Young Gas con el Deportivo Laure Sur. Vemos que ya los jugadores se preparan para subir al ómnibus que los llevará de regreso a su ciudad de origen. Esta es una transmisión en vivo para la página de Líder Chancay TV y Radio Líder a estas horas de la tarde. Y continuamos aquí, a las afueras del Estadio Municipal de Chancay. Y bueno, a estas horas, Mario y Rojas nos comentan, obvio, venían para ganar, bueno, sí. Gracias a todas las personas que están comentando a estas horas, mediante la página de Líder Chancay TV y Radio Líder. Lamentable que no se ha podido llevar este encuentro entre el Deportivo Laure Sur y el Deportivo Los Ángeles de Young Gas, Los Ángeles Negros de Young Gas. Y bueno, vamos a seguir aquí a estas horas de la tarde. Buenas tardes, disculpe, su opinión al respecto sobre este percance que ha sucedido aquí en el Estadio Municipal. Y ahorita es un fracaso lo que han hecho acá en Chancay. Lamentablemente el pueblo paga todo lo que hacen estos equipos acá. Entonces, mi más sincera recomendación es que esos equipos no valen a Chancay. No vale. Para que quede el fútbol, para que el Chancay quede sin fútbol. ¿Por culpa de qué? Dirigentes. Por culpa de dirigentes. De nadie más. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Señor, buenas tardes. Su opinión, por favor, que lamentablemente no se podía llevar a cabo este encuentro el día de hoy. Lamentamos bastante, ¿no? El deporte de Chancay, ustedes saben, nos da alegría a todos. Emocionados, vine al Estadio, ¿no? Quizás sabían el resultado, pero lamentablemente es culpa de los dirigentes, porque la ambulancia no llegó ahora y tienen reglas que cumplir y dijeron que no llega la ambulancia y no se lleva a cabo el partido. Y lamentable, de esa manera no debería de haberse eliminado el equipo de Laura, que tenemos el equipo de corazón de Chancay, que nos ha dado muchas alegrías tras años, ha representado a la nacional. Qué pena, ¿no? Qué pena me da en sí, pero esperar solamente el próximo año. ¿Ustedes de qué parte de Chancay? Yo soy de Chancay, yo, pero toda una vida he apoyado a Laura y por ese equipo, mi corazón. Yo vengo por eso. ¿Usted se vino a ser de Chancay o hasta aquí hasta los afueras del estadio? Porque, bueno, obvio que no se puede ingresar. Aunque no ingrese, pero de todas maneras, como sea, yo tenía que ver el resultado, al menos, darnos una alegría. Eso esperaba, porque había perdido 2-0 en Lima y acá podría haber ganado 3-0, ¿no? Sí, pero tenía esa esperanza como deportista. ¿Su nombre cuál es? Marcos Vázquez. Muchísimas gracias. Bueno, este es el malestar que están presentando, contando las personas aquí en las afueras de nuestro estadio municipal Rómulo Chau Cisneros. Y bueno, en estos momentos vamos también a... El entrenador del equipo de Canta. Buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con el entrenador del equipo Los Ángeles, ¿no? El equipo Los Ángeles Negros de Canta. Nos encontramos con el profesor Marcial Rojas para escuchar, comentar, bueno, su opinión sobre este lamentable encuentro. No, a mí me da mucha pena, ¿no? Yo he trabajado tres años en Laure y yo lo saqué... No es que yo, el esfuerzo de todos, del pueblo, jugadores, el cuerpo técnico, lo sacamos campeón, bicampeón de la departamental. Y ahorita lo que ha pasado a mí me da mucha pena, ¿no? Yo a Laure lo llevo en mi corazón y siempre lo voy a decir, ¿no? Bueno, es muy lamentable, como todas las personas están opinando también aquí en las afueras. Y tal vez, bueno, después de esto, cuando se concentren, de repente ustedes como equipo, ¿qué más sigue? No, a seguir trabajando, nosotros a seguir trabajando. El domingo jugamos la final acá, en este estadio donde... Sí, donde a las tres de la tarde, creo. Pero es un campo que yo lo conozco bastante, es un campo que a mí me da muchas alegrías. Y, bueno, a seguir trabajando, mañana tenemos que trabajar. No ha pasado nada, ¿no? Esto recién empieza para nosotros. ¿Podría decirnos con qué equipo va a tener su próximo enfrentamiento? Creo que entre Madrid y el ING. El ganador de ese grupo nos toca. Ya. Muchísimas, bueno, ¿van a haber nuevos jugadores para este día? No, no, es que no se puede. Estamos en una serie que tenemos que terminar el domingo y ahí puedo reforzarnos. ¿No? Ya, muchísimas gracias. Hemos conversado con el entrenador del equipo de Canta. Y, bueno, esta es la expectativa que se vive aquí en las afueras de nuestro estado municipal, Rómulo Chau Cisneros, aquí en Chancay, a estas horas de la tarde, donde lamentablemente no se puede llevar este encuentro tan esperado por las personas del Deportivo Laure Sur y el Club Los Ángeles Negros de Yancas. Buenas tardes, señor. ¿Su opinión atrás de este, bueno, lamentable hecho que no se ha podido dar con Laure Sur? No, todo ha sido, bueno, por un descuido de la directiva, ¿no? Y de Laure Sur, ¿no? Pero así es, ¿qué se va a hacer? Hay que tener otra oportunidad, será. Pero los golpes de la vida no le he enseñado a la directiva, a pesar de que Laure ha sido Laure muchos años en toda la Copa de Perú, pero aquí fallaron ellos. ¿De qué parte de Chancay es usted? Estoy Laure, yo soy de Laure mismo, yo soy socio, yo soy mejor de los sindicados del club. El club nosotros lo formamos. Pero así es la vida, ¿qué se va a hacer? Hay que resignarse a lo que se vino, ya, otra vez será de nuevo. ¿Tal vez una mala coordinación, tal vez? Mógica, mala conexión de directivos, pero así es. Ya veremos de este año qué cargaremos el otro año, qué pase la pandemia para ver qué jugadores, para, nuevamente, salir cambió, nuevamente. No perdemos las esperanzas, ¿sí? No perdemos hasta el final. Muchísimas gracias. Bueno, hemos conversado. Nos cuenta que él es un dirigente del equipo de Laure, que está también, bueno, muy apenado, muy indignado, porque no se ha podido llevar a cabo este encuentro el día de hoy, aquí en el Estadio Romulo Chau Cisneros, entre Deportivo Laure Sur y Los Ángeles Negros de Yancas. Y, bueno, esto es una transmisión para la página de Líder Chancay TV y Radio Líder a estas horas de la tarde. Ya las puertas de nuestro Cerro Romulo Chau Cisneros se cerraron, pero aún, lamentablemente, continúan, bueno, ahí, las personas, ¿no? Con esta incomodidad que no se puede llevar a cabo este encuentro el día de hoy, a estas horas de la tarde. Un encuentro muy esperado por ambos equipos. Esta es una transmisión en vivo. En breve, volvemos con más información. Adelante, estudios. Adelante, estudios.